¿Le dio sueño o ganas de bailar? Así fue la reacción de Clara Chia a la nueva canción de Shakira y Bizarrap. Gran revuelo ha causado la nueva canción de Shakira en colaboración con Bizarrap, melodía que bien podría considerarse como un himno de su ruptura con Gerard Piqué, pues incluso la duración de la pieza 3 minutos con 33 segundos hace alusión al número de camiseta que portaba el español cuando jugaba con el Barcelona. Así tras dar muestra de su descontento con el rempimiento con Piqué, desde sus sencillos monotonía y Te Felicito, la exitosa colombiana claramente dedicó esta nueva canción a su expareja Gerard Piqué y a su nueva novia Clara Chia. Con trases como, tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa' tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con alguien igualita que tú, Shakira convirtió su ruptura en un nuevo éxito que sin duda le dejará muy buenas regalías. No cabe duda que, Seishon 53, nombre del que recibe la nueva canción, está llena de referencias a la joven de 22 años, a quien no solo menciona por su edad, sino que también Shakira hace varias comparaciones desde carros de baja gama hasta con relojes Casio y Rolex. Clara Chia reacciona a la canción. Minutos después de ser lanzada la canción, la cuenta en Instagram, que aparentemente pertenece a la joven de 22 años, reaccionó al publicar un emoji bostezando, que fue borrado minutos después. Más adelante se sustituyó con un video sin audio donde se veía a Clara Chia aparentemente bailando. Aunque los posteos fueron borrados, algunos usuarios lograron rescatar las primeras reacciones de la nueva novia de Piqué, antes de que fueran eliminadas por completo de su red social. Si bien la autenticidad de dicho perfil no ha sido comprobada, esta cuenta con 41 mil seguidores y debido a su contenido hace pensar que sí se trata de la cuenta personal de Clara Chia. ¿Qué opinas de la reacción de Clara Chia? ¿Crees que Shakira fue muy dura con su letra? Te leemos en los comentarios.